Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu trono celestial Eres padre del creador que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Me siente como el alma, pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca Que linda está la mañana, el aroma de las flores Les pide suaves olores, antes de romper el alma Gracias te doy madre mía, en este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul yo te convivo en este dichoso día Cielo azul yo te convivo en este dichoso día Para que prestes tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe, damos ya tu bendición Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón Adiós, 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 adiós Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al tepellear La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al tepellear Suplicante juntaba las manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Su llegada llenó de alegría Su llegada llenó de alegría De paz y armonía, de paz y armonía De paz y armonía todo el Anahuac De paz y armonía, de paz y armonía De paz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan viejito la Virgen le dijo Juan viejito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para hacerle altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para hacerle altar Y en la tilma de rosa pintada Y en la tilma de rosa pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada nos dejó mirar Desde entonces para los cristianos Desde entonces para los cristianos Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Oh Virgen, la más hermosa del Valle del Anadual Tus hijos, muy de mañana, te vienen a saludar Aquella linda mañana, en tu aparición actual Mientras Dios me dé la vida, nunca se me olvidará Despierta, madre, despierta, mirá que el amaneció Mira este ramo de flores, que para ti traigo yo Cuando miro tu carita, llena de tanto candor Quisiera darte mil besos, para mostrarte mi amor En si día no tengo a nadie, sino el ángel a tus pies Hace cuatrocientos años, te sirve de escabel Despierta, madre, despierta, mirá que el amaneció Mira este ramo de flores, que para ti traigo yo Madre de todos nosotros, dijiste, venías a ser Pues ya lo ves, madrecita, si te sabemos querer Recibe, madre querida, nuestra felicitación Míranos aquí postrados, y danos tu bendición Despierta, madre, despierta, mirá que el amaneció Mira este ramo de flores, que para ti traigo yo Salve virgen sin mansilla De belleza sin igual De Guadalupe es tu nombre, y tu trono él te bella Tú brillaste, virgen sin mansilla Tú brillaste, virgen santa, como estrella original Anunciando la alborada, que iba pronto a comenzar Despierta, madre, despierta, mirá que el amaneció Mira este ramo de flores, que para ti traigo yo Hoy a tus pies acudimos, digna tema de mirar A tus hijos que cantando venimos ante tu altar Mi virgen de Guadalupe, que la reina es de pelear Con este mi humilde canto, te vengo a felicitar Despierta, madre, despierta, mirá que el amaneció Mira este ramo de flores, que para ti traigo yo Despierta, madre, despierta, mirá que la reina no Me gusta cantar de al viento porque vuelan mis cantares Llevándole a mi morena mis contentos y pesares Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa Madre mía Mi bella Guadalupana, causa de nuestra alegría En mis horas de tristeza, en las penas de la vida A ti vuelvo yo mis ojos, Madrecita tan querida Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa Madre mía Mi bella Guadalupana, causa de nuestra alegría Bendígame cada día, esas tus manitas de guía Y cúbreme con tu manto, a su lado con estrellas Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa Madre mía Mi bella Guadalupana, causa de nuestra alegría Mi bella Guadalupana, causa de nuestra alegría La alegría guadalupana, causa de nuestra alegría ¡Suscríbete al canal! 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 a decirte lo que hay de nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgencita, milagrosa, eres la estrella más hermosa de la canción. Virgen morena, reina de la esperanza. Hoy te cantamos el himno a la unidad. Eres la tierra donde la fe tendrá amor y cosechamos siempre de tu bondad. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. El poderoso ha hecho grandes cosas por Dios. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Socorrió a Israel su siervo. Se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a sus descendientes para siempre. Música Virgencita adorada, no me puedo oír Música Sin decirte lo que hay en nuestro corazón Música Y teniendo el momento que quiero pedir Música Por los que de justicia se mueren de ser Música Virgen morena, reina de la esperanza Música Hoy te cantamos el himno a la unidad Música Eres la tierra donde la fe sembramos Música Y cosechamos siempre de tu bondad Música 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 A ti, virgencita Música Y guada nubana Hoy quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero Que México entero te brinda sonriente Música Yo quiero decirte Música Música Lo que tú ya sabes Música 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 Yo sé que en el cielo Música 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 Este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi Virgen Ranchera, mi Virgen Morena Eres nuestra reina, México es tu tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas La que con sus manos sembró rosas Por las montañas y bañes, camino del Tepeñía Se miran los peregrinos que vienen llegando ya Van llegando uno por uno, cansados de caminar A la Virgen Morenita, todos vienen a rezar Emperatriz de América, madre de nuestro Señor Madre mía de Guadalupe, echamos su bendición Mi Virgen Guadalupana, ruega por nuestra nación Por todos nuestros hermanos y por un mundo mejor En mis sueños, madrecita, tu linda voz escuché Y ahora vengo a visitarte Con devoción y con fe Virgencita milagrosa, postrado estoy a tus pies Y sé bien que desde el cielo, junto a tu hijo los ves Emperatriz de América, madre de nuestro Señor Madre mía de Guadalupe, echamos su bendición Mi Virgen Guadalupana, ruega por nuestra nación Por todos nuestros hermanos y por un mundo mejor Niña linda, niña santa Ya me despido de ti Aunque me vaya muy lejos Te llevo dentro de mí Concédeme que regrese Al cerro del Tepeyán Año tras año, señora A tu rostro contemplar Emperatriz de América, madre de nuestro Señor Madre mía de Guadalupe, echamos su bendición Mi Virgen Guadalupana, ruega por nuestra nación Por todos nuestros hermanos y por un mundo mejor Por todos nuestros hermanos y por un mundo mejor Y por un mundo mejor Morenita consentida Mi Virgen Guadalupana, mi Virgen Guadalupana Yo te pido que me cuides Mi cariño no lo olvides Siempre te llevo en el alma Yo te pido de rodillas Al postularme en tu morada Y a tus hijos nunca olvides Bendiciones tú nos brindes Mi Virgen Guadalupana Hoy que es 12 de diciembre Mi Virgen Guadalupana, mi Virgen Guadalupana Mi Virgen Guadalupana, mi Virgen Guadalupana Fiel Patrona Mexicana, mi Virgen Guadalupana Hoy que es 12 de diciembre Celebrando su llegada Es tu santo Virgencita Le cantamos con cariño A tu imagen adorada Contemplando tu hermosura Mi Virgen Guadalupana, mi Virgen Guadalupana Eres consuelo del pueblo Fiel Patrona Mexicana, mi Virgen Guadalupana Dolorosa Dolores de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gente que no tiene el pan Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad El drama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La gorda comedia de nuevas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa Están de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Dolores Dolores en los hombros y tregua oprimidos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base desblocan El ricos amargo del pobre y feliz El llanto de aquellos que sufren fracasos La cruz de la cruz La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos Pobreza de muchos sin libro en las manos Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Penas de un pueblo que sufren María, tú que velas junto a mí y besa el fuego de mi inquietud, María Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de tu vencud. María, tú que velas junto a mí y besa el fuego de mi inquietud, María Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de tu vencud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar es sin ilusión. Ven, y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y besa el fuego de mi inquietud, María Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de tu vencud. María, tú que velas junto a mí y besa el fuego de mi inquietud, María Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de tu vencud. Ven, y danos tu esperanza para sonreír en la aflicción, la mano que del suelo nos levanta, la gracia de la paz en el perdón. Ven, y danos confianza, sonrisa que en tu pena floreció, sabiendo que en la duda y las tormentas, jamás nos abandona nuestro Dios. María, tú que velas junto a mí y besa el fuego de mi inquietud, María Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de tu vencud.